Tranqui, tranqui, tranqui No, te abriste, te cerraste mucho Vale, 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 está bien, está bien, está bien, muchacho Ganaste, ganaste, son dos ahí, ¿eh? Ganaste, ganaste Uno que acompañe ahí Tocala, tocala, ¿ves? Vale, 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 sigo La toca, la toca, la toca acá, la toca acá Bien, bien, bien Muy bueno, muy bueno Largala, largala Acá, acá, acá Mira, mira, mira Uno que acompaña acá, muchachos Uno que acompaña acá Seguí la misma, seguí la misma Largo, 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 largo Abril acá, abril acá Eso Bien, bien, probalo, probalo Vale, 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 bien, bien Uno acá, uno acá, que acompaña, muchachos Bien, bien, largala, largala Mándale una Ahí está Ahí está Buenísima, buenísima, buenísima Arriba, arriba, arriba Bien, vale, vale, vale Un minuto, muchachos Un minuto, vamos No, no, entramos nosotros Todo esto Todo esto Muy bueno Muy bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video